Las peluquerías que ofrecen servicio a domicilio o que pueden llevar a casa diversos productos así como herbolarios y centros dietéticos son los nuevos sectores que se han incorporado al portal comercial de la Villa de Ingenio, el cual sigue actualizándose durante este estado de alarma. El portal comercioingenio.com seguirá añadiendo próximamente listados de empresas que ofrecen servicios a domicilio durante el confinamiento, información que refuerzan los medios de comunicación municipales. Hemos pretendido en este momento de crisis colaborar con todos y todas los comerciantes del municipio haciendo llegar a los vecinos y vecinas los servicios que ofrecen, bien sea de forma presencial o de forma telemática o domiciliaria. De esta forma potenciamos el comercio local. Hay que resaltar que los listados se elaboran incorporando aquellas empresas con las que tras numerosos intentos ha sido posible contactar y confirmar la información. Aquellas personas que deseen incluir su negocio tanto a estas publicaciones como al propio portal pueden enviar un correo electrónico a portal comercial arroba ingenio punto es. Finalmente se recuerda nuevamente que estos datos están siempre sujetos a las modificaciones legislativas que se puedan ir produciendo durante la actual crisis sanitaria por parte de las administraciones competentes.